Bueno, aquí estamos en la tarde sin estrés, estamos en el backstage mientras estamos en comerciales o canción. No vean las personas de Kevin. Bueno, miren, yo lo que les puedo decir es que no puedo revisar Twitter ni Facebook ni nada porque mi celta está muriendo, el Kevin no me quiere prestar el cargador. Agárralo, de plano. De verdad. Ya cargué el mío. Bueno, esta es la tarde sin estrés, estamos siempre lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde acá en Fuego 107.7 junto con Mónica llevándole noticias, llevándole entrevistas, pláticas, tenemos de todo y hablando de Twitter y tu computadora, ¿qué pasó? No, ahorita están vacaciones mi niña. ¿Todavía? Sí, o sea, aparte de la concentración del 2013. Ajá. Dije yo, es mentira, pues ya con el teclado a la mano no se puede. Mira, Mónica, invita a la gente que nos escucha siempre. A las 5 todos los días, señores, de lunes a viernes, si la quiere pasar bien, quiere tener un buen rato, si quiere reír de las locuras de nuestras ocurrencias, ahí lo esperamos. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. Bye, señala. Chao. 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 Chao.